Hola cachos de mierda Antes que nada me he vuelto a poner el pelo verde y ha sido gracias a la peluquería Flash Stilistas que está en Santuchu y es de los chicos muy guays y también tienen una peluquería en Eibar y una tienda de ropa que os dejaré todos los links y las páginas de Facebook y los números de teléfono para pedir cita y todo eso en la caja de descripción. Bueno y así es como lo tenía recién teñido porque cuando he hecho este vídeo ya había pasado un tiempo y ya sabéis que los colores fantasía se van con los lavados, sea el tinte que sean. Y bueno que muy fantasía el tinte de verdad, mirad que verde que morado que parecía yo el Joker y un trato fantástico os dejo todos, 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 todos los links y los números de teléfono y las direcciones y todo en la caja de descripción digo. Hoy os vengo a hablar de esta moda que ha dado de repente de querer llevar el internet a la televisión. No, porque los formatos de internet y tele son completamente opuestos en la tele que tienes que hacer no puedes elegir los contenidos tienes que andar a horarios de cuando lo dan, cuando no de ay, hoy es festivo, cambia la programación ay, primero tengo que buscar la programación a ver que dan ay, ¿puedo en este horario? ay, no, porque estoy no sé dónde no puedo estar, no sé qué, bla, 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 bla y en internet simplemente lo coges cuando quieres ves los contenidos que quieres como quieres y ya está es que no no son compatibles ¿y por qué esta moda de querer llevar internet a la tele? muy fácil porque la tele ha visto que internet se ha puesto de moda con los youtubers bla, bla, bla y ha dicho coño, aquí hay negocio pero ¿dónde estaba la tele cuando internet estaba empezando estaba empezando youtube a tener negocio? ¿dónde estaba la tele? diciendo, ay los youtubers que puta mierda menos fracasos no van a llegar a nada y vale que sí que entiendo al final es negocio es negocio y en cuanto ven dinero van pero me parece hipócrita por su parte que les dará igual que en el momento en el que ya es muy obvio que es un negocio ahora decidan hay que ir a internet y por favor las campañas de televisión cuando quieren llevar algo de internet a la tele las campañas que puto asco de verdad con ay, de verdad ponen a una señora 40 años diciendo what the fuck oh my god no lo va a decir eso una señora de 40 años no es realista y da mucha pena para mí lo bueno del boom de youtube y todo eso es que está en el formato internet el formato hago lo que me da la gana cuando me da la gana y como me da la gana pero en cuanto entras a televisión ya te están poniendo las restricciones de no vamos a emitirlo en este horario no tienes que hablar de no sé qué tienes que decirlo de tal forma porque son el infantil bla 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 y no me gusta simplemente le quita la esencia de internet a internet me explicas la gata virutas y creo que todos sabemos otra de las razones por las que gusta internet es porque cualquiera puede tener su espacio ahí en la tele cualquiera puede tener su espacio aparte de los cuatro cuñados de turno que se creen cómicos no y entonces no entiendo a la gente que todavía ve la televisión como algo súper glamuroso como el éxito completo cuando cada día se ve menos tele de hecho tú ves la tele ves la tele como la veías yo que sé en el 2004 no porque los formatos están cambiando y yo creo que la tele se quiere adaptar un poco a los nuevos formatos pero lo está haciendo mal lo que hay que hacer es crear plataformas pues por ejemplo como Fluxer que llevan un poco el contenido de internet a lo mainstream pero sigue estando en internet y que ahora me voy a meter un poco más terreno emocional de weirdo de freak que soy yo que no me gusta porque en internet tú subes un puto vídeo y tienes tu sitio tienes tu público pero por qué queremos llevar eso a la tele sí por negocio ya lo sé hay dos caras en este asunto ya lo sé el tema negocio y el tema estás haciendo el puto ridículo pero bueno sin más que por qué por qué lo quieren llevar ahora de repente una persona que ha de 5 años la televisión llama a un puto friki un puto fracasado a le quieres en tu puto canal ay por qué porque da dinero y porque te acabas de dar cuenta porque eres retrasada anda que no lleva el negocio de internet tiempo y te acabas de dar cuenta televisión oh de verdad es que me pongo histérica con este tema internet siempre ha sido la revancha de los raros de los frikis y que ahora venga la puta televisión que es como la niña popular del colegio a que los youtubers le hagan los deberes no me gusta no me gusta y todos sabemos cómo fue la última vez que fue buah vamos a llevar a los youtubers a la tele oh qué guay cómo fue eso tribo tv pregunto cómo fue ay que no os pagaron a nadie que no yo lo siento por los youtubers porque me saben mal porque yo me pongo en su situación que no estoy en plan echando en cara cosas a los youtubers que sí quisieron participar sino estoy echando en cara cosas a los de tribo tv que quiere al dirigente ay uno de inter economía qué casualidad qué tiene que ver inter economía con internet poco creo yo y ya simplemente empecemos por meternos en el twitter oficial de tribo tv vamos a ver la biografía que tienen que ya es bastante sospechosa si la audiencia de la tv se va a internet ya es hora de que vuelva a casa tribo nace en esta era disfrutarás de contenidos hechos por y para las personas ah que la tele para quien hace contenidos para mi tía abuela muerta pregunto esto de contenidos para las personas para que coño las va a hacer para los aliens arriba que no tienen tele ay es que de verdad a veces pienso veo publicidad y digo qué puta mierda es esto si estoy dando vergüenza ajena yo lo haría mucho mejor pero bueno como no soy publicista me voy a callar que podría serlo y haría anuncios mucho más fantasía que los típicos viejos diciendo what the fuck diciendo oh my god porque no pega no mi madre no habla así mi madre no dice what the fuck y oh my god no es creíble lo que buscamos es sentirnos identificados y que haya cosas que nos gusten en la televisión y en cualquier tipo de entretenimiento pero si nos pones cosas que nos dan vergüenza ajena obviamente nos va a dar rechazo así que nada aquí una lección que os dejo de publicidad de nada que yo no tengo ni puta idea pero lo dejo que es esto de recuperar la audiencia que ha sido de internet recuperarla para la tele no veis que ya están enfrentando los términos internet y televisión como si fuese algo contrario que lo son como si fuesen rivales que lo son pero se supone que una tele que quiere llevar internet a la tele tiene que fusionar un poco los conceptos de internet y televisión no ponerlos en contra no sé pregunto de verdad es que este tema y básicamente esto de tribo tv era que los youtubers algunos hacían los videoblogs que subían a su canal pues los sacaban un día antes en la tele no lo entiendo porque alguien va a estar todos los días de su vida esperando por ejemplo a las 9 y media sale el videoblog de no sé quién porque va a estar atendiendo a horarios de ay no sé porque yo por ejemplo estoy todo el día a mi cuarto y en mi cuarto no tengo tele porque me voy a tener que ir a mi sala a mi salón para decir voy a ver este videoblog que va a estar mañana en internet y lo voy a poder ver siempre y cuando quiera no le ve mucho sentido y que la exclusividad de un día pues me parece una puta mierda la verdad que si fuese que lo sacas un mes después en tu canal pues igual sí que lo veo pero si tengo que esperar 24 putas horas que me las paso viendo mega tutorials en youtube pues no me cuesta nada y además que la tele tiene contenido para putos cuñados mira menos los canales que han salido ahora nuevos de ten de the kiss bla 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 que eso es una puta fantasía y que me encantan que parece que son los únicos que saben lo que le gusta a la gente sobre todo de internet y que compran programación o hacen programación original que gusta y que sabe que los jóvenes lo vamos a ver porque la tele ahora le ha dado por yo que sé captar la audiencia de los jóvenes y no lo está consiguiendo ¿cómo se consigue la audiencia de los jóvenes? por ejemplo en mi caso mira ten está emitiendo RuPaul's Drag Race mi programa de drag queens favorito así se consigue con maricones y pelucas gracias esto sí que es una estrategia de marketing esto sí que se ven de publicidad los de ten tv ¿cómo se consigue? poniendo a las kardashians viendo como king kardashian kourtney kardashian y kloy kardashian le dan un helado a su madre que en realidad es wasabi y viendo a la madre pues yo que sé teniendo pérdidas de orina así se me conquista a mí pero si me pones una puta tele de youtubers que sea un puto videoblog que voy a tener en youtube 24 horas después pues no se me conquista ya lo siento en fin internet se tiene que quedar en internet y la tele se tiene que quedar en la tele la tele sí que puede ser más enrollada no sé qué comprando haciendo contenido original que se lleva ahora en plan reality television bla 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 concursos masterchef rupus rupus race y todo eso e internet se queda en internet que todo el mundo le gusta la gente puede ver las cosas que quiera cuando quiera y hay una cantidad de contenido infinito y simplemente tú abres el ordenador a las 4 de la mañana y puedes ver yo que sé cómo hacerte un game plan de los sims 1 puedes ver lo que sea pero qué pasa pones la tele a las 4 de la mañana y qué están dando las brujas de la tele que son una fantasía a mí me encantan pero sé que la gente no tiene un gusto tan exquisito como el mío así que bueno que internet en internet la tele la tele y nada que hasta aquí el vídeo de hoy yo creo que la comunidad de youtube españa voy a coger un poco de manía porque ya les puse a parir en la embolia de youtube españa y ahora vengo con esto pues ¿sabes qué? no importa porque en vez de estar probando chuches japonesas estoy expresando mi opinión uff que pena adiós pringados no importa no importa